El espectáculo tendrá lugar en el Auditorio Miguel González Berral el próximo 21 de agosto a las 10 de la noche. Toma el nombre de Motown y Bruno Mars y recoge una variada selección de versiones de Soul de ayer y hoy. Incluyendo Marvin Gaye, Stevie Wonder, Lionel Richie, hasta los años de los 70, la época de disco, con Barry White y Candy Starr. Hay un montón de todas las leyendas de Soul y disco de los años de 60 y 70. En la segunda parte del espectáculo, los protagonistas serán los músicos que han obtenido el éxito en la última década. Adele, Amy Wynhouse, Megan Treiner y Bruno Mars, que será recreado por este artista, Johnny G. He puesto mucho tiempo mirando sus movimientos y cómo se canta y hemos puesto mucho tiempo en ensayos con los palerines y todo eso y hemos visto todas sus actuaciones en vivo. Las entradas para acudir a este espectáculo tienen un precio de 20 euros. Se pueden adquirir a través de la página web todaslasentradas.com y en las dependencias municipales. En el Departamento Cultural del Ayuntamiento de Mijas, en la Plaza de Libertad, en Las Lagunas, igualmente en la Casa de la Cultura y en la Casa de la Cultura de la Cala. E igualmente hemos ampliado la oferta para poder vender esas entradas en la oficina de turismo del Ayuntamiento de Mijas, ya que abre todos los días de la semana, tanto de lunes a viernes como de sábado y domingo. El Edil de Cultura, Santiago Martín, también ha destacado la gran acogida que están obteniendo estos conciertos tributo en el auditorio. Todos los promotores y todos los turistas y visitantes que vienen a dicho evento están muy contentos, por lo que hemos considerado oportuno ofrecer y ampliar la oferta cultural. El Auditorio Municipal Miguel González Berral tiene un aforo de 900 butacas.